Noche de estrellas Noche de estrellas, haz que me quieras como ella y yo De madrugada ven que te espera todo mi amor Soy joven, lo sé, pero siento que te quiero y solo vivo por ti Me conoces bien y sabes también que yo no puedo vivir sin tu amor Todo mi amor eres tú, todo mi amor eres tú Y cuando no estás no hay quien me da lo que das tú Pues todo mi amor Cambiaremos el mundo mañana Cantaremos sobre lo que fue Y diremos adiós a la tristeza Es mi vida y quiero estar junto a ti Todo mi amor eres tú Todo mi amor eres tú Y cuando no estás no hay quien me da lo que das tú No estás no hay quien me da lo que das tú No estás no hay quien me da lo que das tú Eres tú Eres tú No estás no hay quien me da lo que das tú Y tú No estás no hay quien te espera todo mi amor No estás no hay quien te espera todo mi amor No estás no hay quien te espera todo mi amor Gracias.